Zlatan Ibrahimovic dijo este martes que se retirará de la selección sueca del fútbol después de la Eurocopa. El delantero de 34 años indicó que el partido del miércoles contra Bélgica en el grupo E de la Euro sería su último con la selección si son eliminados. El último partido de Suecia en la Euro será mi último partido con Suecia, así que espero que no sea mañana, esperemos que dure lo más posible. Si Suecia pierde y no avanza a los octavos de final, Ibrahimovic indicó que no sentiría decepción por el final de su carrera internacional. Estoy muy orgulloso de ser el capitán de Suecia y por lo que he logrado. Quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los hinchas porque ellos hacen posible que logre todo lo que he logrado. Agregó además que no participará en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Desde nuestra plataforma multimedia María José Vargas es por minuto.